Y por supuesto, luego del ataque perpetrado por Irán contra territorio israelí, llueven las sanciones contra Irán de parte de Estados Unidos y del Reino Unido. Hay 16 empresas comprometidas y personas, por supuesto, involucradas. Reino Unido y Estados Unidos han introducido este jueves nuevas sanciones contra Irán en respuesta a la reciente operación aérea de la República Islámica sobre Israel, en la que lanzó, recordemos, 300 drones y misiles. De acuerdo con el comunicado oficial, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos tiene como objetivo a 16 personas y dos entidades que facilitan la producción de vehículos aéreos no tripulados iraníes, incluidos los motores de los drones que se emplearon allí en el ataque del 13 de abril. Además, también sancionó a cinco empresas relacionadas con la producción de acero y tres subsidiarias del fabricante de automóviles iraní, Baham Group, acusado de apoyar materialmente al ejército de Irán. También se han sancionado otras entidades de acuerdo con las autoridades antiterroristas, incluido el Ministerio de Defensa y Logística de las Fuerzas Armadas de Irán. Al mismo tiempo, el Reino Unido está imponiendo medidas punitivas contra varias organizaciones, individuos y entidades militares iraníes involucrados en las industrias de vehículos aéreos no tripulados y misiles balísticos de Irán. Hoy, en coordinación con el Reino Unido y en consulta con socios y aliados, estamos tomando medidas rápidas y decisivas para responder al ataque sin precedentes de Irán contra Israel. Esto declaró la Secretaría del Tesoro, Janet Yellen. Estamos utilizando las herramientas económicas del Tesoro para degradar y perturbar aspectos clave de la actividad maligna de Irán, incluido su programa de vehículos aéreos no tripulados y también los ingresos que genera el régimen para apoyar a su terrorismo. Yellen prometió seguir contrarrestando a Irán con nuevas sanciones en los próximos días y semanas y, de acuerdo con sus palabras, durante los últimos tres años se han atacado a más de 600 personas y entidades relacionadas con la actividad terrorista de Irán, sus abusos contra los derechos humanos y su financiación a Hamas, los hutíes, Hezbollah y los grupos de milicias iraquíes. ¡Gracias!